¡Viva Talavera! ¡Viva! ¡Viva las tierras de Talavera! ¡Viva! ¡Nos tienen que luchar! ¡Uno, ¡vuelta! Tenemos una impresionante cultura, una impresionante historia y tenemos que vender Talavera como lo que es una ciudad histórica, cultural y monumental. ¡Viva Talavera! ¡Viva Talavera! Que nuestra ciudad sea también una ciudad viva en la que participemos absolutamente todos y es lo que reivindicamos hoy. ¡Viva Talavera! Que Talavera se ha unido en un día, en una manifestación en la calle y que llevamos muchos años pidiendo lo que hoy se pide. ¡Viva Talavera! Nos sentimos muy unidos unos con otros, que queremos que nuestro sentido de solidaridad de unos con otros y de compromiso por la ciudad se mantenga y todos vivamos siempre así, con interés, con empeño, por hacer una ciudad mejor. Que todos unidos vamos a conseguir lo que Talavera sabe para adelante. ¡Viva Talavera! 40.000 personas que estáis aquí apoyando esta reivindicación por la mejora de Talavera y la comarca. ¡Viva Talavera! ¡Viva Talavera! ¡Viva Talavera! ¡Viva Talavera! ¡Viva la vida! ¡Viva la vida!